Bueno y aquí estamos de vuelta para empezar nuestra deliciosa receta de una ensalada de garbanzos con un aderezo base de aguacate. Súper refrescante y muy novedosa para que ustedes lo puedan hacer en casa y también les voy a decir que ese aderezo lo podemos variar en otras cosas. Pero vamos a empezar con nuestros ingredientes. Para esta ensalada vamos a necesitar tomate cherry, cebolla morada, aguacate, cilantro, limón, ajo, sal, pimienta y yogur natural. En caso de no querer yogur natural lo podemos sustituir por mayonesa o por una mantequilla ácida que se vende en los comercios más común. Ok, vamos a empezar partiendo la cebolla morada en cuadritos bien pequeños y para eso vamos a usar un cuchillito y vamos a partir la cebolla. Ya les había dicho yo cómo se corta la cebolla de una forma más rápida para que no tengamos esa necesidad de estar llorando. Y lo vamos a hacer aquí en dirección de las venas de la cebolla. Vamos a hacer cortes transversales y miren qué facilito salen los cuadritos, así. Y los necesitamos bien pequeñitos. Igual si ustedes no necesitan o no les gusta la cebolla pues podemos omitirla. También tenemos los deliciosos tomate cherry que le dan un saborcito entre saladito, acidito, dulce. Y los vamos a partir en mitades, no necesitamos que estén tan cuadritos, sino que en mitades, si son muy grandes, pues en cuartos. Esto sí bastantito porque le va a dar un sabor bien rico. Esto sí es indispensable, los tomatitos. Y un ingrediente que no me puede faltar a mí en nuestras ensaladas es el cilantro fresco. Vamos a picarlo. Bastante porque a mí sí me gustan. Y el cilantro lo vamos a usar también en dos preparaciones, tanto en el aderezo como en la ensalada. Así que vamos a partirlo tacitórico. Y aquí ya tenemos nuestros ingredientes básicos. Y vamos a cortar un aguacate en trocitos. Este aguacate está súper rico, le vamos a quitar la cáscara. Y vamos a cortarlo también en dos formas. Ahorita lo vamos a usar para la ensalada y vamos a dejar otro para el aderezo. Y aquí ya tenemos lo indispensable para nuestra ensaladita. Vamos a poner todo esto en un bowl y lo vamos a ir preparando también porque tenemos que hacer nuestro aderezo. Y aquí sí vamos a usar el aguacate en trozos más grandes. Y vamos a usar la cantidad necesaria de cilantro. Ajitos, unos dos dientes. Y nuestro yogur natural. Y vamos a regresar después para hacer nuestro aderezo. Vamos a finalizarlo, vamos a agregarle más ingredientes, pero al regreso. Bueno, y continuamos aquí en la cocina de la casa más divertida de la televisión hondureña. Y aquí seguimos con nuestra receta y ahorita vamos a hacer el delicioso aderezo base aguacate. Pero obviamente necesitamos el delicioso limón. Les repito, aquí tenemos cilantro, aguacate, yogur y dos dientitos de ajo. El ajo puede ser a su gusto. Y vamos a agregarle, obviamente, limón, mucho limón. A mí me encanta bien ácido porque por ahí dicen que soy un poquito ácida, pero no. Vamos a agregar limón. Y les cuento que también aquí tengo en esta ollita mis garbanzos porque a mí me gustan más naturales. Y los dejé en remojo una noche anterior y aquí solo los puse en agua a cocer para que tengamos todavía más natural esta rica ensalada de garbanzos. Bueno, aquí ya tengo limón. Creo que le voy a poner un poquitito más. Les digo, a mí me encanta ácido. Y le voy a poner, obviamente, sal y pimienta. Bastantito porque tiene bastante limón. Y nuestra pimienta negra. Y vamos a triturarla, licuarla, lo que ustedes tengan en casa. Y para que se incorporen todos los ingredientes. Que quede bien, bien desechito todo. Qué rico huele el cilantro con el ajo. Y el zumo de limón. Miren, nos tiene que quedar más o menos esta consistencia. Y la vamos a ir agregando acá a los vegetales que ya teníamos previamente cortados. Para después solo agregarle nuestros deliciosos garbanzos. Miren, y recuerden que este aderezo lo pueden utilizar en otro tipo de ensalada. Así ya me quedo cocinando aquí y continuamos con más. Bueno, aquí ya tenemos listos nuestros garbanzos. Solo les voy a pedir que me ayuden con algo para sacar los garbanzos ya de aquí, de la cocción. No sé si me ayudan las chicas de producción para ponerlo ya en nuestro, aquí en nuestro mix que tenemos de vegetales y el aderezo que ya estaba listo. Solo vamos a agregar los garbanzos que ya están cocinados. Miren, les repito, los dejamos un día antes. Les ponemos un poquito de sal. Si ustedes quieren, también los van a enjuagar y les pueden ir quitando esta cascarita que trae. No es necesario, la verdad, porque no es mal. Y ya quedan bien suavecitos para ponerlos en la ensaladita. Así que vamos a ponerlos aquí. Aquí los vamos a ir poniendo. Esto es a su gusto también. Igual los pueden hacer en lata. Solo abren la lata, botan el líquido. Generalmente los líquidos de las latas se botan. Y los vamos a revolver. Que queden bien, bien impregnados. Vamos a ponerle muchísimos más garbanzos, porque obviamente es ensalada de garbanzos y este tiene que ser nuestro protagonista. Y así quedamos con nuestra ensalada refrescante, saludable, bien natural. Para que tengan otro acompañante ya de sus proteínas, pueden ser con un poquito a la plancha, tiritas de res, incluso unos camarones a la plancha, al ajío. Quedan deliciosos. También lo pueden poner con lechuga, arugula. Cualquier complemento queda delicioso. Esta ensalada de garbanzos con aderezo de aguacate. Así que continuamos con más. Estamos ya con nuestro plato estrella de hoy, ya emplatado. Así que voy a invitar a los compañeros de esta casa para que lo probemos y me den el visto bueno. Tal vez no me enplazan hoy. ¡Venite JP! ¡Ay, se ve delicioso! Súper fresquito, saludable para mantener la forma de estos chicos también. Me gusta, como nos cuyo a nuestro chef. Sí. A ver si nos traen platitos, producción, por favor. Para poder repartir. Tanto colores en un solo plato. ¡Qué maravilla! Súper natural. O sea, nada, nada de... ¿Tiene un toquecito de limón o algo? Tiene limón, un poquito de cilantro. ¿Y aguacate? Aguacate. Potasio. 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 Yogur natural. Porque también podemos sustituir la mayonesa. A veces no nos gusta comer la mayonesa por el toquecito de grasa. Entonces el yogur es un excelente sustituto para la mayonesa. El yogur. El yogur light. Light. Y si no quieres, puro aguacate también puedes sustituir. También porque es bien cremosito. Muy cremoso. Pero miren, yo tengo por acá unos platitos ya para que lo tengamos. ¿La mamá les ayudó? Súper saludable. Ay, yo pensé que me han dado todo el plato a mí. Estaba contento. Bueno, Sol, no lo negamos que te lo merece. La verdad es que se lo merece. Se lo merece. Por toda la información que nos compartió hoy. Por toda la información, pero... Hay que compartir. Compartir. Pero por favor. Pero lo comparto. Porción de gustación. Loren, ¿ya está lista con el tema de esto? Gracias, Karol. Y de ahí sí. Y aquí lo compartimos con el Chinky. Para la pregunta, David, ¿el tomate es una fruta o un vegetal? El tomate es una fruta. ¿Cuál es la diferencia entre las frutas y los vegetales? Yo sé. Ay, dale. Vamos a ver, Karol, si los mañaneros saben. Ajá. Les mandamos, les hacemos eso. Trivia. Trivia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el director dice que yo no sé? Quiero que él me diga por qué cree él que yo no sé. Trivia. ¿Cuál es la diferencia entre una fruta y los vegetales? Y los vegetales, sí, claro que sí. Loren, ¿cómo se sabe? ¿Qué es usted? Loren lleva 10 años. Vamos a ver, mañaneros, ¿cuál es la diferencia? Repórtense en el WhatsApp. Si ustedes saben esa diferencia entre una fruta y un vegetal, mientras pruebo eso, hoy se me antoja ensalada. Yo solo le quiero contar que Loren lleva 10 años haciendo tips de fruta y vegetales. ¿Cómo no vas a ver? Yo la quiero probar. Está difícil que falle. Está difícil que falle. Si me preguntas y me llaman para un programa de ¿Quién quiere ser millonario? Y me piden un comodín, yo la llamo a ella. Sí, fíjate que sí. Yo la llamaría a ella. Y yo tengo el chat GPT al lado.